Ante el llamado de Andrés Manuel López Obrador para el Acuerdo Nacional por la Democracia y no interferir en las elecciones del próximo 6 de junio, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional le responde que el Instituto Nacional Electoral debe ser la instancia que convoque a los gobernadores a mantenerse al margen de los comicios. Además, los mandatarios aglutinados en el Goan pidieron a Amno reciprocidad y no interferir en las elecciones, subrayando la pertinencia de asumir un compromiso explícito y también un ejemplo. En dicho sentido, exhortan al INE para que convoque a los ejecutivos del país para los efectos que considere, en su caso, pertinentes. Y llamaron a López Obrador a evitar la tensión de ver al adversario político como un enemigo y de dividir para ganar una elección.